¿Qué es el cumpleaños de Bariloche? Es del 5 al 18 en nuestra página web, que es igual como todas las modalidades que hemos hecho, mejoramiento barrial, como realizamos también diferentes actividades, la inscripción a la audiencia pública, la inscripción a la defensoría, bueno, justamente por nuestra página van a encontrar el link para inscribir a su vecino, a su tío, a su abuelo, que cuenta con los requisitos, ¿no? De tener más de 50 años como poblador de Bariloche y que tiene otra serie de requisitos, pero que se quiere distinguir para hacer la postulación. Después, obviamente, nosotros como concejales también postulamos para que el 3 de mayo, en nuestro acto, podamos distinguir a los adultos mayores que, en este caso, son antiguos pobladores de Bariloche. Hay que decir que acá se combinan varios elementos, ¿no? La necesidad de cumplir con algo que está demarcado dentro de lo que es el itinerario anual del Consejo, pero al mismo tiempo tener el resguardo de saber que estamos hablando posiblemente de población de riesgo, ¿no? Sí, justamente. Por eso mismo nosotros estamos diagramando, junto con el Ejecutivo, porque estas actividades se dan en el marco del 3 de mayo, la dinámica en la que vamos a distinguirlo. Seguramente sea muy diferente a la que venimos teniendo últimamente o quizás podamos, en un contexto en el que esperemos que la mayoría estén vacunados, que también empezamos con el proceso, tenemos presente eso, quizás algunos hacer presenciales, otros de manera virtual, pero estamos evaluando diferentes alternativas para mantener todos los protocolos, obviamente cuidarlos, pero al mismo tiempo este año sí poder distinguir a nuestros antiguos pobladores. Esto por el lado de antiguos pobladores y después también en la misma fecha, del 5 al 18, en nuestra página web, las organizaciones sociales, asociaciones civiles que estén encriptas en el registro del Consejo Deliberante, que realicen un fin social, comunitario, recreativo, y quieran anotarse, obviamente van a ver también la posibilidad de anotarse por mesa de entrada virtual, quieran anotarse a, obviamente, poder realizar y poder llevar adelante con el premio que tiene Carlos Bustos, que son 60.000 pesos, alguna cuestión dentro de su asociación, que puede ser alguna cuestión recreativa para fortalecer talleres, puede ser para mejorar su institución, puede ser para diferentes objetivos, justamente tienen que ser ligados a la comunidad, ligados a hacer diario de todas las instituciones que tenemos registradas, así que nada, aprovechar esta entrevista para incitarlas a que se anoten, que presenten su proyecto, es muy parecida a la dinámica a Mejoramiento Barrial, que ya está mucho más instalado, este es el cuarto año que haríamos un premio Carlos Bustos, así que bueno, esperamos, obviamente, contar con la presencia y con la inscripción de todas las organizaciones que nos cuenten cuál es el proyecto, el proyecto puede ser de diferentes aristas, digo, puede ser de mejoramiento, como decía, de la institución, como así también con fines sociales para la comunidad.